Eso mismo le sucedió a mi gran amigo Boncoquiñongo en la terminal de Ónibus de Santi Espíritu. Hace muchos años y créanme que es en serio. Bueno, señoras y señores, la semana pasada, la semana pasada las redes sociales estallaron con la noticia de que una grande cubana del espectáculo se casó. Aquí están las imágenes. No voy a decir quién es, no voy a decir, ustedes se van a dar cuenta quién es. Ahí, ahí está. Señores, qué honor, qué privilegio de tenerla aquí en la ciudad de Miami y sobre todo tenerla en nuestro show. El aplauso bien fuerte para su majestad, Juana Bacallao. Buenas noches, Juana, ¿cómo estás? Bueno, ya sé cómo estás. Está... Qué alegría tenerla en nuestro show, de verdad. ¿Cómo le fue que viajé a Juanita? Espérate. ¿Qué? ¿Está arrancando? Espérate. Espérate, que se me está zafando una pestaña. Ah, perdón, perdón. ¿Cómo le fue que viajé? Estoy muy contenta, mire, ahora, estoy muy contenta de estar aquí en la United States, América. Es un primer país que ha hecho un país grandísimo que ya está permitida la marihuana. Sí, en Cuba están dejando empezar a permitirse comer carne de red. Sí, están un poquito atrasados. Sí, sí. Ok. Bueno, para nosotros es un honor. Es un honor muy grande que haya decidido a celebrar su boda con nosotros. Yo no vine a celebrar su boda. ¿Ah, no? Yo no vine a eso. ¿Cómo que no vine a celebrar? Yo no vine a hacer ninguna boda aquí. ¿Y eso por qué? No, yo no vine a hacer ningún cubano ni aquí ni nada de eso. Pero usted no viene a celebrar su boda con los cubanos de Miami. No, a mí los cubanos me resbalan. Los de cubanos, de Miami, los de aquí, los de donde quiera, de Cuba, de donde sea, a mí me resbalan. A mí lo que muero son los italianos. Los españoles, los galleos. Esa gente. Estoy para eso. Claro. Bueno, y si no va a celebrar su boda con nosotros, ¿a qué vino? A hacer mi luna de miel. Ah. A que la gente allá me embarcaron. Me metí dos años haciendo la cola en la oficina de turismo. Sí. Y sabes lo que le dieron. ¿Sabes que yo quería ir para la Bona Libre? Claro. En la habitación de Al Capone, Isbaer, el Lasky, Isbaer. ¿Sabes lo que le dieron a Juana? ¿A qué cosa? A este cuerpo. ¿Sabes lo que le dieron a Juana? ¿A Isbaer te falta poco? Sí, ¿a quién? No, nada. ¿A quién le tocó? A mí, sale para allá, es el muerto para allá. Sale para allá. ¿Sabes lo que me tocó? Un campismo popular. ¡Qué horror! Ay, sí, qué horror. Qué falta de respeto, una dama como usted. Sí, mi amigo, un campismo popular. ¿Tú te imaginas esta negra con pica de mosquitos? No, no, claro. ¿Es un bombón de maíz? No, no, no. Claro. Si no, el tipo me dice, compañero, Juana, lo que tenía para usted, ¿sabes lo que es? ¿Qué cosa? El campismo, el taburete. Ahí mismo cogí un taburete y se lo rompí en la cabeza. Qué horror. Bueno, lo importante es que ahora sí puede celebrar su luna de miel en tierra de libertad. Oye, chavajito, que usted queda aquí, como voy para allá, y después te ponen pesadísima en el aeropuerto. ¿Sabes cómo te ponen ellos? Sí, sí, me imagino. ¿Te imaginas? Bueno, me imagino, yo nunca he ido. Bueno, hablamos de la voz. A ver, ¿quién es Juana, ese afortunado? Ese hombre, ese galán, ¿quién es? Es un Tiri, ¿sabes que yo soy igual que tú? Es un Tiri de 17 años. No. No. 20. El mío tiene 20. Juana. Ay, Juana. No te pases. Es un Tiri, tú sabes, acá a mí el pellejo se me quedan los hientes igual que a ti. No te pases. Es un Tiri que está ahí, la tengo, y me tiene loca. Se vuelve loca conmigo, me levanta, me sube, me baja, me estruja, me hace de todo. Qué bien. Cómo se pone ese muchachito cuando me ve desnuda. Que le acabo abuelo, arriba, se me quede loco. Cuando él se me ve el nube, así que yo le hago, aquí está tu Ana. Claro. Esos detalles, esos detalles son cosas privadas. ¿Qué es? Son cosas privadas suyas. ¿Qué, mica? Te voy a hacer otra preguntita, Juana. A ver. Mira. ¿Dónde? Qué lindo. Piedra lindísima. Piedra preciosa. Ay, a este que habla inglés ahora. Sí, sí, sí. A ver. ¿Y dónde está? Deseándome que al ladito suyo, Juana. Vean. ¿Dónde está él? Él lo da escondido en el hotel. ¿Y eso por qué? Tú sabes que es un tiri, tiene 20 años en este país. Sí, la United States de América te meten con unas candelas si tú te ven con un niño de esos, menor. A 20 años mayor de edad, ya. Bueno, pero yo no sé, no sé estas leyes, no sé cómo toman estas cosas aquí. Eso es cierto, eso es cierto, es verdad. Ya. Si la meten presa usted, imagínese, Juana Bacallado, presa en los estados civiles. Imagínate tú presa, este cuerpo, Juana presa. Increíble, vaya. En la cárcel, yo a United States, todos esos morenos para arriba de mí, que ya lo he visto en la película, todos quieren estar conmigo, y yo no puedo con tanto, yo no puedo cagar con la población penal de este país. Por favor, me estás moviendo. Nadie ha movido nada. No sé cuál es el movimiento, únicamente que hay un terremoto, un temblor. Debe ser una pregunta, una pregunta de algo personal. ¿Qué piensa usted de Obama, del presidente Obama? Ay, este moreno, este es mi amigo, Obama. Te ha sacado un corito. Obama, Obama. Sí, sí, vete loco y ven para la Habana. Este es para Obama. ¿Un poco se lo puede ver? Sí, Obama. Rima bien, rima bien, rima bien. Rima bien, claro, es preciosísimo, Obama. Bueno, yo no quiero perder la oportunidad, Juana, de tenerla aquí en nuestro show y que usted nos cante. Me está dando mareo. Nos cante uno a su show. No me tienes así como que... De su tema preferido, por ejemplo, su tema preferido, ¿cuál puede ser? Hace calor. ¿Eh? Hace calor. ¿Cuál es su tema preferido? Mi tema... Ahora yo tengo una mía de pedazas preferido, pero voy a cantarle uno para la gente que tiene problemas y pede en los pies. Ok, perfecto. Yo la voy a ir acompañando por todo el estudio, Juana, para que usted cante. ¿Yo me acompañe? Claro, claro. Yo la voy a trasladar, Juana. A ver, así sí. Al lado, ¿eh? A ver. Se oye el rumbo de un pregonar, que le suave, que dice así, caldo, el lleperito llegó, llegó. Yo traigo la pata. Para la pedia pata. Traigo la pasota. Para los psicotes. Traigo el repelé. Para los pies. Y con esa hierba se casa usted. Y con esa hierba se casa usted. Ay, Carlos, que no veo, coño, tengo mareo. Y con esa hierba se casa usted. Ahí estoy, loco, comerme, pa' convite. Y con esa hierba se casa usted. Ay, yo soy Juana, la estrella de Tropicana. Con esa hierba se casa usted. Ahí se casa usted. Voy a sacarlo. Ahí que va tu joven. Llévame de aquí. Momento único. Cochero a Palacio. ¿Eh? Cochero a Palacio. Cochero a Palacio. Sacan. ¡Muro! Sí. ¡Lleva! 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 ¡Lleva!